Desde el pasado 5 de junio de este año, el Instituto Mexicano de Seguro Social proporciona licencia laboral y subsidio económico a madres o padres trabajadores asegurados cuya hija o hijo haya sido diagnosticado en el instituto con cáncer de todo tipo. La licencia permite que se ausenten de sus labores en los periodos críticos del tratamiento o de hospitalización y con esto no presenten problemas en el área laboral. La licencia y subsidio es un decreto que adiciona el artículo 140 bis a la ley del Seguro Social y establece que la madre o padre que tenga una hija o hijo no mayor a 16 años de edad, sujeto a recibir tratamiento oncológico en el instituto, podrá recibir licencia de uno hasta 28 días, misma que será expedida por el médico durante un periodo máximo de tres años, sin que se exceda los 364 días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser continuos, explicó Alonso Sanzores Río, titular de prestaciones médicas del IMSS en Yucatán. Para ser sujetos a este beneficio, la madre o padres asegurados deberán cubrir por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico. En caso de no cumplir con este periodo, tener al menos registradas 52 semanas de cotización inmediatas previas al inicio de la licencia, el subsidio será equivalente a 60% del último salario diario de cotización registrado por el patrón.